Una fregona bajo la escalera, los mismos nombres sobre mi buzón. Una vecina que no me contesta, no me conoció. Sigue en su sitio la baldosa suelta, la cinta de una calle de París. Y mi perro que me espera desde que me fui. Es complicado volver donde escondimos los dientes. Y se secaron las plantas. Es necesario saber que somos gente corriente. Esos que al marchar no se van por la puerta de atrás. Dos pilas viejas en una linterna. La noche que te fuiste sin hablar, tragué saliva y me mordí la lengua para no llorar. Ya no recuerdo dónde está guardada la camiseta del 92. Ni los nervios, ni la rabia, ni lo que pasó. Es complicado volver donde escondimos los dientes. Y se secaron las plantas. Es necesario saber que somos gente corriente. Pero de la vieja guardia, esos que al marchar no se van por la puerta de atrás. Ya no recuerdo dónde está la trampa, la camiseta del 92. No recuerdo dónde está la trampa, ni los ruidos, ni las prisas, ni las ganas para ser mayor. Para ser mayor, para ser mayor, para ser mayor. ¡Vamos! ¡Vamos!